El programa de la escuela es nuestra, las tareas que vienen dentro de este mismo programa y todos los beneficios que trae a nuestro estado de Baja California. El día de antier, que estuvo en la Ciudad de México, fui a recoger lo que son los cachitos físicos. Esta fue una de las tareas que nos comentó nuestro delegado Mundo, el doctor Jesús Alejandro Fuenzulíbe, cual fuimos y vinimos y el día de hoy empezamos a entregarlos en las diversas escuelas o planteles beneficiosos en estado. Son un total de 88 planteles, cada plantel se le van a entregar 8 cachitos de lotería y en total son 708 cachitos. El premio son 20 millones de pesos, el cual va a ser aplicado tanto en la escuela, si es beneficiario, como también en la comunidad. Entonces, esto viene también a detonar un poco el desarrollo de economía de los lugares donde se está aplicando este programa. Les comento que el programa de la escuela es nuestra, está aplicándose en todo el estado y en todo el país. Son 55 mil, un poquito más de 55 mil escuelas beneficiadas. Aquí en Baja California son 88, consta de dos etapas. Dentro de esto ya se ha aplicado una inversión de 18 millones 55 mil pesos. ¿Cómo funciona este programa? Es mediante la conformación de comités. Estos comités, ellos deciden qué hacer y cómo aplicar sus recursos. Se ha reactivado la economía en esta etapa tan difícil que es la época COVID y ya estamos trabajando y aplicando este grandioso recurso que hemos sido beneficiados en el estado de Baja California. Comentarles que el objetivo, tenemos una tarea de 15 días. Una tarea es la supervisión de obras, el avance de estos programas. Una segunda etapa es la entrega de los cachitos, estos 708 cachitos en los 88 planteles en todo el estado. Y la tercera y no menos importante es la incorporación de todos los alumnos de estos planteles educativos a la beca Benito Juárez Educación Básica. Es decir, todos estos planteles, sus alumnos, sus alumnas tienen que estar inscritos en esta beca. Una beca de 1.600 pesos de manera bimestral y estamos trabajando con todo el corazón, estamos trabajando de manera consciente, llevando estos apoyos, estos recursos y lo más importante, aplicarlo de manera correcta. Que estos programas, que estos recursos se apliquen de manera directa, sin intermediarios. Es decir, que la misma comunidad decida y la misma comunidad logre aplicarlo.